Dice, la mitad de los mayores de 18 años ya dependen de una ayuda, una pensión o un empleo público. Señor Bermejo, ¿cómo un país puede sobrevivir cuando dice que la mitad de los mayores de 18 años ya dependen de dinero del Estado? O sea, la mitad de los mayores de 18 años dependen de dinero del Estado español y la otra mitad, digamos, es la que produce ese dinero. Un país que está así va directamente a la... como está Argentina, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo... es que quien ha escrito ese artículo realmente no... tengo que decírselo así de claro. Yo no sé si es economista o qué, pero no es una persona honesta. Lo que está buscando es un titular totalmente tendencioso y falso. Es de oye, tío. Sí, bueno, es que yo, mire, decir que la mitad de los adultos, ¿no?, que es algo así, que es lo que decían ahí, dependen del Estado. Es que eso es falso, vamos a ver. Primero, si cogemos a los casi 10 millones de pensionistas que habrá, ¿no?, más o menos, es que esos señores están cobrando del Estado. Hombre, si yo le digo eso a mi suegro, que nos está viendo... Están cobrando del Estado porque obviamente ha pagado. Y le saludo a mi querido Alejandro. Si le digo eso, viene aquí al plato y nos corre a gorrazos porque él, como la inmensa mayoría de los pensionistas, lo que ha estado haciendo es cotizar para poder cobrar esto. Entonces, no se puede decir semejante cosa. Es decir, el único impuesto, el único impuesto, porque en realidad es un impuesto, que no lo gestiona el Estado para cosas de la industria política son las cotizaciones sociales, que van todas íntegramente a otras personas. O sea, cotizamos unas para que cobren otras. Luego están los que reciben prestaciones por desempleo, los que reciben bajas por incapacidad, por maternidad, por cuidar enfermos. A todas esas personas es injusto decir que están cobrando de lo público. Si lo que quiere decir esa persona es que cada vez hay más empleos públicos, que es un poco lo que yo creo que viene a denunciar este artículo, pues que lo digan como Dios manda. Lo que quiere denunciar es lo siguiente, quiere decir, por supuesto que los pensionistas, la mayor parte es que la han pagado previamente y con creces. Hay otros que no. Hay otros que tienen otro tipo de pensiones que no, que no han pagado esas pensiones y se la están dando también de su dinero. Y lo que quiere decir es que junto a los pensionistas, más a los empleados públicos, que lógicamente están también, algunos no, pero muchos también trabajan, la policía, los bomberos, la Guardia Civil. Que son necesarios. Exactamente, los médicos, todos esos están trabajando. Y además, de toda la gente que tiene su paguita, su subvención, el problema es que, digamos, la estructura del trabajo, ya hay más de la mitad de la población que sale del dinero del Estado. Entonces, claro, eso usted como economista sabe que al final llega un momento que no es viable. Yo creo que lo que quiere decir eso es el artículo. Bueno, depende, porque gran parte de ese dinero que sale del Estado luego vuelve en forma de impuestos, IRPF, NIVA, etc. Pero, insisto, lo que hay que denunciar es el excesivo crecimiento exponencial de la industria política. No del empleo público, porque sabemos todos que hay empleo público que falta, por ejemplo, en sanidad, nos faltan gente. Y nos sobran asesores, choferes de políticos, organismos que no organizan, entes que no son entes, o sea, todo eso y eso es lo que hay que denunciar.